México ha enviado a Cuba unos 200 millones de dólares de petróleo este año, según cálculos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas a los que ha tenido acceso EFE. El país norteamericano, a través de su estatal Petróleos Mexicanos, se ha convertido este año como uno de los mayores suministradores de crudo de la isla, que depende prácticamente de las importaciones, de países aliados como Rusia y Venezuela para echar a andar su sistema energético. Hasta el momento no ha trascendido si estos barriles han sido donaciones. Vendidos con un crédito a largo plazo o forman como parte de algún convenio bilateral, como la contratación de médicos cubanos, como ya sucede con Venezuela. Los envíos han generado cierta controversia en México. Según el estudio, elaborado cruzando datos de plataformas de seguimiento de buques petróleos con los precios del mercado a diario, Cuba ha recibido de Pemex un total de 2,81 millones de barriles de crudo y derivados desde marzo. El último envío del que se tiene registro es del 16 de septiembre, cuando el tanquero Vilma, al de Bandera Cubana, recaló en el puerto de Cienfuegos con 350 mil barriles de crudo con un valor de 29,4 millones de dólares procedente de Pajaritos, Veracruz, Oriente de México.